Lunes, miocles y viernes 3 días a la semana Lo demás Pero tenemos otra causa Todavía no termina de otros meses Así que para mi proyecto O sea, porque tengo que ir a la palabra Se dedicamos a la sentencia ¿Y el otro empiezo a quién? ¿Y el otro? No, es ese El otro Pues el lunes y el otro Estamos en Chaví Pase Navar Espero que no haya su nombre No se hagan mucho Pero no voy a querer salir Acá vamos a tomar Las fechas Y luego me dicen Más mes y jueves Pero ya Pero ya En últimas palabras La idea Dicen Deseamos No puede venir Ya no tenemos la meta con Chaví ¿Qué es esto? Está bien No puede ser más Más días Porque hay que prensar Las actas ¿No? Está en toda afinación Entonces Que hermosas 5 o 6 Segundo Vamos a tener Las 6 se graba, se finge, se graba digamos así pero ese audio se pasa en un cuadro hasta la C y la C los chicos así yo sé que la C es un equipo de una máquina tranquilo hay una si pero con un buen dolor no quien tenía era del asunto PTR está entonces te lo den a ti cuando tenga lo de espinar me lo da yo lo voy a espinar y te voy a hacer y cariño y chica ahora ya han visto que era el interior bien maravilloso y me he puesto de eso en medio y me dijeron que es una luz pero la policía está con todo el tema de la policía me voy a conjobrar el tema lo que he visto que era de seguridad para tanto para Ica cerrar y luego también en venganza que me las todos los amigos para la 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 se li la Oye, ¿tú no sabes el movimiento que hay? Sí. Está muy bien, pero acá se va a quedar muy bien. Y a la comisión de la República, ayer me notifican para informarse del tema de la República. Impresionante. ¿Qué es? ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! En ese caso, no podemos entrar a la misma. Y vos te lo levantamos. Está bien. ¿Sí? Es que lo que he hecho no es un tema de transferir el padre. Para transferir el dinero de un proceso. Yo lo voy a decir. ¡Ah! O sea, ¿qué es lo que fue en general? En general. Para todos los hechos, entonces, ya no me he ido a joder, si te cambio, si te cambio. Mira ahí, y las causas me la traen. No. Y las causas me la traen. O sea, lo que comenzamos a hacer, ¿comina que me traen un último...? No, sí, sí, sí. Además, este, ya me llevo. No, no, otro. Para hacer competencias en hacer la economía nacional. ¡Ah, ya, ya! Entender poquito, ¿no? Sí, pero ahorita, lo más adecuado es eso, que es sobre todo el mediante. Claro, claro. Y luego voy a ver, porque creo que el país se va a seguir conmocionando. Sí, sí. Y la ilógica es atentar contra los locales policiales, los policiales, los policiales... ... y en los policiales, los policiales, los policiales, los policiales, los policiales, los policiales que se van a llegar a mi obra. El gobierno no sale. Salido, es que tan... ...no? No, 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 no. Maestro, yo quería haber un salido por los señores... pero el problema es que son fotitos, y las fotitos es muy rico almorzar, o sea, hasta que hay tiempo, almorzar con mis propiedades crudas. ¿Tienes fotos? Sí. Primero hay otra cosa, y después allá nos sentamos y hablamos por otro. Ahorita quiero, esta reunión tiene como objeto que ha habido muchos teléfonos enamorados. Dicen que dijeron que mi hijo se lo dijo. Entonces, yo creo que lo más sano era que tu ministro, tu pedido que traje directamente con el impresor que diga, va a ser con todo sincera posible y todo claro, para que ustedes vean cuál es la dimensión de cómo se observa el caso, cómo nos tiene amabuesa que está dirigiendo el caso, y poder tener información cierta, unificar criterios y ver qué se puede hacer en términos de que el Estado mejore, que el Consejo, para que no lo venga, si fuera a mi distancia. ¿Puede que te puedo dar una primera visión general de ti? ¿Puede que la sociedad? Una de las misiones. La provincia. La policía. Una de las misiones. La policía. La policía. La policía. la Corte Interamericana, la Corte Interamericana asume asesoría de la Comisión. Esta ha ido a parte de la Comisión y como se lo dije, se me ha tenido oportunidad de ir a conversar el Estado peruano que dice, la función del Estado es la situación de las dos peruanitas del segundo piso, el Marús, el Salomón, el Ceros, ya se nosotras, es la función del Estado peruano, ya fue resuelta, ya fue analizada, pero no hemos hecho nada. Entonces, ¿qué dice la Comisión? La Comisión hace conclusiones y recomendaciones, y una de las recomendaciones es, oye, hace un proceso, hace un proceso dentro del campo, en poco tiempo, con un proceso de la Corte Interamericana sobre los sectores materiales. ¿Y por qué dice? Porque dice que sea que el lado de la Corte Interamericana, no es el proceso razonable, pero yo entiendo al menos, que no es el proceso razonable del proceso de la Corte Interamericana, no aguanta, es el proceso razonable que nunca se investigó como tequito. Es el proceso razonable que, en todo el contexto del informe de la Comisión, de la Comisión, de la Comisión, de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana, nunca investigó, ni siquiera en la Corte Interamericana, ni siquiera en la Corte Interamericana. El proceso razonable que se llama, simplemente, ¿cuál es el asunto? El caso que nosotros tenemos es los actores intelectuales. Tienen una idea y pues ordenaron matar a tres o más terroristas, porque al final, incluso, comienzan con ocho, o con tres. Comienzan con ocho, con el fin, ya quedan con tres. El asunto es, a ver, y el trae un poco de teoría mía, mis situaciones. ¿Soy un cuerpo? ¿Y un cuerpo? Sí, sí, sí. El asunto es, todo es un combate. Hay una línea, primariamente hay una línea de mano. Comienzan, José Ríos, Javier Patiño, el rey Zalatrista, el Julián Zapata, que es el primero de la patrulla, luego los jefes de grupo, y luego los tomados. Entonces, y oficial, ¿cuál es la historia del proceso? ¿Cuál es la historia del proceso? se salió a línea de mando paralela. ¿Cuál está? Y Muni, está José Ríos, Guamán, Vladimir, Guamán, salud. Punto, se acabó. Tres últimos, solución de inteligencia. El José Ríos, maneja, apoya, zapata y compañía. Y maneja, maneja, entonces, estamos hablando de la línea de empleados de mando, que se conjuga con una línea de mando paralela. Y tú estamos hablando de, el piloto, el piloto, el piloto, suprime, el control, el control que aparece, y se incluye la fuerza. A aguantarlo con el poste. Nosotros venimos en el proceso si hubo una orden fuera del marco del plan operacional. A ver, a ver, ¿qué es la acusación que dice? ¿Cómo se dice? ¿Acusación no dice? ¿Qué dice la acusación? La acusación, ¿qué dice la acusación? ¿Dónde va a salir todo uno? ¿Qué dice que está pasando? ¿Un todo uno? Es que una acusación común, que no tiene nada que ver, a mí no tiene nada que ver, y la voy a explicar por qué. ¿No? No tiene nada que ver, y otra cosa es, y no la ahorro, nada más, y le voy a explicar por qué. Para encontrar lo que está acá le preguntaba, ¿qué dice el fiscal? El fiscal ya habla de la línea de mano para el lado, y habla pruebas, pruebas de que, efectivamente, digamos, no se siguió un plan de operaciones tal cual, sino que hubo excesos, que son las incendios sanitarias, es una incendios sanitarias, porque no hay, sino las incendios sanitarias. El fiscal considera que los que hay muertos ha facilitado nuestra policía. Ah, sí, sí. ¿Oye? Mi problema, ¿qué sería? No, 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 y tu reaste, tu reaste fiscal, y lo de María Vega, es la titular, manda tu reaste a acusar, eso es el fondo fiscal, lo voy a borrar, pero con quien se inicia la denuncia, no, no, eso ya, eso ya, el trabajo del tiempo, se lo pretende, eso también, también. ¿Quién acusó? Sobre María Vega. Y en el junio está yendo, la tesis, o la que le llaman ahora los huachacos, todavía en el caso, está diciendo que, ¿hay una línea de mando paralela? Hay una línea de mando paralela. ¿Dónde está? ¿Dónde está, este, Trujumori, Nicolás Samosa Río, que supuestamente trae la línea de mando normal, y aparte hay tres más. Y listo. ¿Ok? ¿Se viene más paralela? Bueno, decinos también. Claro, decinos, este, Guamán, y ¿cómo se llama este señor? Samudio. Samudio. ¿Ok? Perfecto, le voy a explicar que ya en todos los comandos respeto a estas tres personas. Y dicen los dices, respeto a estas tres personas. ¿Ok? Este, por otro lado tenemos, el por qué se dice que hay que usar esta judicia, arbitraria. En esta tabura, yo estaba evacuando desde un piso, una escalera, y la escucha, y vi, a dos terroristas vendidos, diciendo, me maten, me maten, me maten, y me caen su baño. Él dice haber visto eso y escuchado. Él dice haber visto. ¿Ok? Es el único que dice de esos dos. Es el único que dice. Y le dice que los mataron, sí, efectivamente, los dos comandos, hay dos comandos, dicen, sí, pues, le disparamos. Eso es cierto. Pero fue en combate. Ok, ya, eso ya los dos veremos. Si le conoces, te da los dos veremos. Terecer, tercer muerto. Repito. Ahora, obviamente, estamos hablando de que los dos abriados a los dos me dijeron un triunfo, por este siniestro. Me permite una pequeña visión dentro de la... El combate se produjo en un pasadizo estrecho y a corta distancia. No. El combate se produjo dentro de las ciencias. No, no. ¿Y cómo mueren entonces? ¿Cómo ve? Es que, déjeme, no, o una vez, porque está bajando de la escalera, de segundo piso. Pero la escalera está pegada, no. Sí, pegada, pegada, claro, pero el combate no es un pasadizo. El combate ha sido dentro de la ciencia que los comandos se evacuaron en un 4H. No, pero, a ver, pero... El combate es una ciencia. Lo que pasa es que están los comandos todos no tienen que evacuar pues a los reyes. Entonces, entonces, están evacuando los reyes, ¿ya? Están ya bajando el chino, o una, entran dos terroristas. Voltean los autos y dicen, ¿qué es lo que comienza la situación? ¿Dentro el 4H? Ya, eso es lo que ahora. ¿Qué dice o una? Lo vi que ellos, no hubo ningún combate, no que los odiaron y les dispararon. Eso es lo que dice o una. ¿Y los dos de arriba? Claro, los dos de arriba. El chino dice el polipolín, pero, ¿ya? Ahora, los dos de arriba tienen los cuatro. Múltiples. Múltiples. Bueno, ya veremos si sí o no, eso ya usted sabe, no puedo decir sí o no, pero eso, pero ese es el hecho. Entonces, el asunto de los dos terrucos hay lo que dice URA y lo que... Lo que dicen los propios comandos. que fueron los que intervinieron y dispararon. ¿Por qué? Porque los terroristas entran con arma, entonces, con un golpe, dispararon. ¿Hay, es claro de que estaban armados los terroristas y hay sus armas ahí? ¿Eso hay alguna evidencia en contrario? Solamente el dicho. Ellos dicen, ellos dicen que tienen arma. ¿Pero era la persona cósmica en estos casos? ¿Pero era la persona cósmica dispararon?